Música Ya la va, ya la vale Rico, rico, rico Y para si no hay nada, si no hay un rosado A los manos, que va otro parejito, parejito, parejito Y ya la listo que la gente va a pasar A ver, y como va, como va, y como va, y sientense Y recuerden que se van a bailar, hombre Se van a gozar A eso venimos a divertir A ver, un máximo esta noche En compañía de sobrinos de hoy y siempre Desde Merced, California Y ahora con ustedes y para ustedes Grupo Los Herederos de México Como dice, que dice, como suena Música 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 y no se me agüiten mi compañero señores así nos pasamos a la ley California eso a la respuesta y que la hambre y se foran zapateaditos como está como gusto